12.52 minutos de este jueves 26 de septiembre. Ya ha arrancado la nueva temporada en la sala El Rodaje de Manzanares el Real. Lo hacía el pasado fin de semana y en estos minutos vamos con el concejal de Cultura del municipio, con Gustavo Escribano, a repasar qué nos tienen preparados para estos meses en esa sala cultural manzanariega. Gustavo Escribano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Pues encantados, además de hablar de cultura y de un espacio como El Rodaje, que la sala El Rodaje ya lo ha hecho un poquito, ¿no? Haciendo honor a su nombre. Sí, ya hizo su rodaje antes del verano, que hicimos la notación en el primer trimestre de temporada y ahora empezamos con el segundo trimestre de su andadura. ¿Da tiempo ya para hacer una valoración de cómo ha sido acogido por los vecinos? Pues hasta ahora ha estado muy bien. Ha habido bastante lleno en la programación. La gente sí que parece que le está gustando mucho. Ya no solo la programación, sino la propia sala. La gente entra y se siente orgullosa de la sala que tenemos en Manzanares. Está muy bien dotada, es una sala muy moderna. Y bueno, encantados, encantados. No solo el público, sino incluso los artistas que vienen salen encantados. Además recordemos que esta sala ha recuperado ese edificio mítico del antiguo cine. Eso es, esto era el antiguo cine del pueblo que lleva muchos años cerrado. Y bueno, pues de hecho hemos recuperado el antiguo proyector que había y está ahí en la puerta de la sala como exposición para que la gente vea el antiguo proyector que había, que es espectacular. Que además, bueno, pues ese edificio vuelve a coger proyecciones de cine, pero también otras propuestas culturales. La semana pasada, como decimos, se arrancó la temporada, el viernes con cine, también el domingo y con el concierto de Fado de Rita Barber. Eso fue la semana pasada, pero vamos a hablar de lo que nos espera, lo que vamos a poder seguir. ¿Qué tenemos este fin de semana en la sala del rodaje? Pues este fin de semana volvemos con cine para niños, con la lección de los guardianes y después teatro clásico de la compañía Garcilaso. Vamos a hacer un ensayo a ver qué acogida tiene este tipo de obra, porque creo que es necesario ofrecer todo tipo de oferta cultural. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va. Se llama Puesa más, qué cosa es amor. Ajá, teatro clásico, la entrada son cinco euros en este caso, el cine para gente menuda es, de entrada libre hay que decir que eso, que los precios son así reduciditos, reduciditos, para que el dinero, el poder adquisitivo no sea un obstáculo para acceder a la cultura. Exactamente, sí, no es un afán recaudatorio, sino es casi más un compromiso que le pedimos a los vecinos que si adquieres una entrada que vengas. Y bueno, pues lo que queremos es que nadie se quede fuera por cuestión económica, sino que vengan y participen de esto, ¿no? Desde luego con esto no, con la recaudación no se pagan las obras. Eso ocurre en nuestra cuenta. Bueno, lo que yo no tengo claro es, quiero que me lo explique el concejal, qué es esto de Expert Click, que es una actividad para mayores que va a arrancar en el mes de octubre, también en esta sala. Sí, esto es, vamos a enseñarle a los mayores unos talleres que hay para enseñarles el lujo de tablets, de móviles, porque bueno, sabemos que muchos tienen problemas, no saben dar de alta un número en la agenda, no saben, le llaman y no saben devolver la llamada, bueno, tienen esos problemas, entonces vamos a hacer un pequeño esfuerzo, un pequeño taller para que los mayores aprendan este tipo de cosas, que ya lo tuvimos en el pasado y fue muy valorado y lo recuperamos ahora. Bueno, pues como decimos, martes y jueves del mes de octubre, en el lugar es actividad para mayores, también en esta sala del rodaje, pero lo principal es ofrecer esa agenda cultural, que también en octubre va a estar muy variada, ¿no? ¿Qué cosas vamos a encontrar en el próximo mes? Pues vamos a encontrar conciertos de rock, la idea es todos los meses meter cines, tanto para infantil, adulto y adolescente, está separado, conciertos de rock, tenemos también simple teatro, un documental que se ha hecho en Manzanares sobre la historia del cine en Manzanares, que en Manzanares fue un antiguo plato de rodaje casi todo entero, donde la mayoría de vecinos participaron en su momento, se han rodado un montón de películas míticas, como El Mundo del Fe y El Malo, y bueno, y se siguen rodando cosas. Y vamos a participar también en los Premios Fugaz al corto de traje español, con Corto España, dando todos los puestos que se han presentado concurso, y el público tendrá la opción de votar. Añadiremos también un ciclo infantil, y otro ciclo para la semana de la violencia de género, que bueno, eso es de noviembre, pero ya lo adelantó. Sí. La niña casi. Claro, hay también conferencias científicas en noviembre, la Semana de la Ciencia, pero también hay, por ejemplo, charlas históricas, como la charla histórica teatralizada Buscando a Juana, que será el domingo 27 de octubre. Habrá, bueno, pues clown, habrá teatro infantil, conciertos, danza, también en diciembre llegará la danza con Caminos, de la compañía Corazones Libres, todo el ciclo de Corto España, o conciertos corales también. Una programación muy variada, que ya está cerrada hasta el mes de diciembre, ya sabemos es de trimestre, así que lo que queda es que la gente conteste, que responda y que se acerque. Eso es, que la gente conteste. Teatro infantil, teatro moderno, teatro clásico, películas de todo tipo. Y bueno, y algunas, sí hemos incluido también, algunas semanas temáticas, como comentabas, la Semana de la Ciencia, ya vamos a celebrar la cuarta semana de la Ciencia de Manzanares, parece mentira, como va pasando el tiempo, donde vienen científicos a hablar de, acercar la ciencia a la gente, y hablar en palabras del día a día, qué significa que hacemos explicarnos conceptos y aumentar nuestro interés por la ciencia y el conocimiento científico. Perdona, dentro de estas conferencias, quería destacar precisamente una de ellas, que no es exactamente científica, aunque sí pertenece al FESIC, viene una filósofa a hablar de integración de discapacitados y la participación, y cómo en el día a día no nos damos cuenta de cómo les estamos dejando a un lado y, bueno, pues, darnos un punto de atención sobre todo este tema y que seamos conscientes de qué están sufriendo esta gente. Bueno, pues ya lo saben, si quieren consultar toda la temporada cultural en la sala de rodaje para este trimestre, lo pueden hacer en la página web de Manzanares El Real, www.manzanareselreal.es, donde además se pueden adquirir también las entradas para aquellos espectáculos que no sean gratuitos, aunque hay multitud de espectáculos y de actividades gratuitas. También en la Casa de la Cultura se pueden adquirir esas entradas y, ya saben, a seguir disfrutando de este nuevo espacio cultural de la sierra, de Manzanares El Real. Es la sala de rodaje en ese antiguo cine que acoge de nuevo una temporada de cultura para todos. Gustavo Escribano, concejal de cultura de Manzanares El Real, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, que vaya estupendamente la temporada. Muchas gracias a ti y un saludo a todo el público que está oyendo. Un saludo, gracias. Y hasta pronto, adiós. Hasta pronto, adiós.